Hola que tal como esta? Bienvenido nuevamente a otro video tutorial correspondiente al módulo de matemáticas En el día de hoy resolveremos el ejercicio correspondiente a las secciones 1.1 y 1.2 del capítulo de aritmética básica Vamos a resolverlas Este ejercicio planteaba determinar a que números correspondían, a que conjuntos numéricos correspondían los siguientes números El primer número planteado era 3 sobre 2 Que recordamos, se llama un número fraccionario, el número 3 medios Lo primero que hacemos es hacer una división simple En la cual tenemos el siguiente resultado 3 sobre 2 es equivalente a 1,5 Realizando la sencilla división nos damos cuenta que el resultado de este número equivale a un decimal exacto Recordemos, ¿por qué decíamos que era un decimal exacto? Porque tenemos en la parte decimal del número Un número finito de números, en este caso tenemos un solo número A eso llamábamos decimal exacto Ahora bien, recordemos que dentro de la clasificación de decimales exactos Esta clasificación hacía parte de los números racionales Que denotábamos con la letra Q Ahora bien, el segundo punto nos pedía calcular el número 3,1416 Más que calcularlo nos pedía determinar a qué conjunto numérico pertenece Como nos podemos dar cuenta, este número tiene una cantidad de decimales que no es periódica Es decir, no tiene números que se repiten Por lo tanto, podemos decir que este tipo de número es un decimal no periódico Específicamente, y si nos fijamos en la estructura del número Podemos aproximarlo al número pi Podemos darnos cuenta que está haciendo referencia al número pi El cual es un número que como se mencionó anteriormente es un decimal infinito no periódico Por lo tanto, este tipo de números hacen parte del conjunto numérico irracional Que denotamos con la letra I mayúscula Ahora bien, el siguiente número a determinar su conjunto numérico es el menos 4 Recordemos entonces que tenemos un conjunto numérico El cual va desde menos infinito hasta infinito Y que contempla los números que no tienen parte decimal Y a este conjunto numérico lo llamábamos los enteros Podían ser números positivos o negativos Recordemos que este conjunto numérico lo denotamos con la letra Z El siguiente número hace referencia al número 0 Y recordemos de nuevo que el 0 hace parte de los números enteros Hay que tener aquí algo presente Y es que en muchas ocasiones ocurre que la gente equivoca el número 0 Y lo asocia al conjunto de los números naturales Hay que hacer aclaración en esto El 0 pertenece al conjunto numérico de los enteros No de los naturales El siguiente número es el 7,41414141 Específicamente menos 7,41414141 Como nos damos cuenta en primera instancia es un número negativo Y tiene una parte decimal que pareciera infinita Pero es periódica Aquí nos referimos con que es periódica A que se repiten los números 4,1,4,1,4,1 Por lo tanto decimos que es un decimal infinito periódico Y recordemos que esta es otra de las clasificaciones de los números racionales Al igual que el primer número Este es un número racional Denotado por la letra Q El último número a analizar es menos 8 cuartos Dada su estructura de entrada Podemos pensar o que pertenece a un número racional O a un número irracional Porque recordemos que estos dos conjuntos numéricos Se denotaban gracias a números de la forma A sobre B Si simplificamos Menos 8 cuartos Nos daremos cuenta que eso equivale A el número menos 2 Ya procederemos a verificar por qué da menos 2 Recordemos que el número menos 2 Hace parte de los enteros Porque no tiene parte decimal Pero dada la estructura que nos presentan en este número Que es la estructura de un número fraccionario Hacemos referencia a que este número Pertenece al conjunto de los números racionales Finalmente recordemos que todos los conjuntos numéricos Que hemos visto Están contenidos dentro del conjunto de los números reales Espero haya quedado clara la sección O cualquier duda No duden en comunicarla vía correo electrónico Y sigan practicando Nos vemos en el próximo videotutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!